¡Sáquenme de Latinoamérica! ¡Wow! ¿Qué es esto? Ok ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? Fantasmas Ok, a ver Lo que entiendo entonces es que tengo que encontrar a cada fantasma Quitarle su flamita y volver a prender todo esto ¿No? Eso es lo que tengo que hacer Y obviamente no puedo ir por aquí, ¿verdad? Porque está cerrado o algo así ¡Ah, sí puedo! ¡Ah! ¡Pero pégale! ¡Ey! ¿Me mató? Empezamos fuerte el año, ¿eh? ¡Ay, no! Oye, deja de molestarme Ok, 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 ok Entramos por la puerta Yo tengo que poder recordar mis pasos Porque luego me pierdo y la cago Ah, ya arriba hay una puerta Pero creo que por ahora es subir por la escalera Ok, entonces, amigos Empezamos esta aventura en la mazmorra En el templo del bosque De ahí para allá No, para allá No me gusta la música No me gusta la música Me parece creepy Acá hay esas ¿Qué? Hay flechas pintadas en el piso O sea, me di cuenta de las flechas Pero pensé que podría ser algún tipo de estafa Para eso tengo que ir por atrás, ¿verdad? Empujar por atrás la cosa Tique y tique Ahí está Y ahora por acá No sé qué voy a hacer Pero lo estoy haciendo Porque sí, creo que es correcto Empuja Empuja Un kiki Un kiki Un kiki Un kiki ¿Qué hice? ¿Hice algo bueno? ¿Hice algo malo? ¿La cae? ¿Qué pasa si me voy aquí arriba? Ajá Wow Hay un ojo Y por el otro lado hay Ah, esa es la escalera Wow Acá también hay otro Ok Ok Estoy comenzando a pensar que Colocar estos cuadrados en su sitio Es parte del puzzle Pero ya no lo puedo mojar más Ok, 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 ok Ya Acá solo un drop Me caigo Ok Ah Entonces El ojo El ojo El ojo El ojo Esto es como Wind Waker Eh Ajá ¿Qué? No le funciona el ojo Pero yo me acuerdo Ah Ya Ok Ah Ok Entonces aquí metí toda la piedrota Pero acá no hay nada Estoy sumamente confundida Ya, ya, ya No importa Vamos Vamos con fe Poco a poco Ok ¿Qué suena? Ok, aquí estamos arriba No queremos salir Así que tenemos que ir más allá Ay, no Esta vaina Ven Atácame Atácame, atácame Atácame Ay, no, hay varios Hay varios Pégale Link, pégale Ahora el problema es que no tengo llave Ah, wey ¿Será que puedo darle al ojo ahora sí? Que yo no sé Este ojo es blanco No es amarillo Estoy confundida, wey No ¿Qué pasa, Navix? Necesitas una llave No me digas ¿Cómo, cómo? ¿Cómo abre el ojo? Bueno Ok Todo parece indicar Que No puedo continuar Así que Bueno Pues vámonos Ay, ay, no No Ay, no Nunca me he peleado con esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tengo miedo Ay, shit Ya, wey Estos me recuerdan Estos me recuerdan ¿Sabes a cuál? A los de Wind Waker Los grandes Ay, no, no Tengo miedo Ven, ven Atácame Atácame Me mataron Hola, buenas tardes Soy imbécil Ay, me queda curto corazón No puede ser Estoy Estoy literal Concentrándome Todo lo que puedo Perdón si no hablo Es que Literal Es muy difícil Esta hueva Salta 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 Me hizo mierda otra vez Pero yo tenía Te juro que tenía mi escudo No Ya Eso es un problema Esto es Un problema Es un problema Es un problema porque ¿De dónde saco corazones? Ok Y tengo ahora Seis corazones Ay, qué bien Ya, esto me sirve ¿Qué es esto? Yo recuerdo que puse esto Sabía que algún día me iba a servir Sabía que algún día me iba a servir Wow ¿Qué hablas? A la una A las dos Y a las Tres Ya Volveré Eventualmente No me molesten ya Me voy Me voy Mucho, mucho más tarde Ahora sí Ahora sí, amigos Ya, yo voy a hacer algo acá Porque saben qué Uno Tengo que tomar mis precauciones Guardar En el archivo Este cuadro Perfecto Entonces ahora sí Si es que muero Regreso ahí Y ya no me voy a complicar la vida ¿Ok? Ok Vamos a empezar contigo Me pongo mi cosa esta Y digo uno Pégame, pégame, pégame Acércate, acércate 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 Eso, eso, eso Ahora sí Estalfo, maldito Vas a ver Vas a morir esta vez Esta vez sí vas a morir Oh Cuatro Me reventó Ya, no Es que no No estoy de acuerdo Con esta situación Eso Oh Oh Yay Lo hice, lo hice Qué pequeño es el cofre Espérate Me estoy dando cuenta de algo No es que el cofre sea pequeño Es que yo soy pequeña Yo era pequeña antes Entraba enterita En los cofres Y ahora Link es alto Y guapo Poderoso Muy buen mozo Y delicioso Ya Tengo una llave ¿De qué será esa llave? ¿Será de la Del Ay no Otra vez Me olvido que estas cosas Siempre vuelven a Muérete ya Que los bichos vuelven a aparecer Cuando te vas del cuarto Ok No voy a volver a entrar aquí nunca más Porque ya me dieron una llave Y yo digo Esa será la llave del cuarto Que yo ya estuve O es una llave random Ok Yo creo que voy a ir de nuevo A donde ya estuve Porque Ya sé cómo es Y quizás Esta es la llave que necesito Para pasar Who knows Maybe Muere Ok Ok Vamos 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 Veloces Como la luz Ay espérate Salí de casualidad Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Y es que me confundí Porque también había primero una 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 Esto es un arañón Ok Ya Veamos si es que es la llave De la puerta Que creo que es Ya Ay otra vez Otro de estos Ya pues Es en serio que me ha quitado un corazón Esta tontería Ya Ya vamos 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 Ya sabemos cómo es esto Link Así que no debería demorar tanto Volver a hacerlo Si es que lo tenemos que volver a hacer Si es que ya lo hicimos Ah No lo tengo que volver a hacer Ya está hecho Ahora ¿Será Esta la puerta Que puedo abrir O no? Ay sí Ay no ¿Qué es esto? Este corredor Está todo Enrevesado Yo sé Yo sé ¿Crees que no tengo ojos? Navi A la madre ¿Qué es esto? What No no Espérate Link Con calma Con calma No te emociones Que luego nos mareamos What Mira las sombras De los monstruos Que Cuelgan en el techo ¿Cómo que los? ¿Qué? No veo ningún monstruo Que cuelga del techo Tampoco veo sombras Pero de repente Sí hay sombras Y las estoy cagando Ay tengo miedo Navi ¿Por qué me dices esas cosas? Ahora me asusté ¿Qué cosas? No veo Ay no ¡Ah! ¿Qué? No Me estás jodiendo Navi Canción ¿Por qué no me dices nada? Cuando te pones verde No sé qué significa Sí, sí, sí Me acordaba Porque en Cuando estuvimos abajo En la carrera esa De Dampé También había Algo así Y Navi me dijo Puedes tocar la canción Del tiempo Ok ¿Te mueres? ¿Te quieres morir? ¿O no te quieres morir? ¿Sabes qué? Voy a ir por acá Porque acá Tiene más sentido Vete Estoy un poquito más abajo Me parece Muérete Eso Ya Ok Ok A ver ¿Qué hago aquí ahora? Ok Puedo trepar ahí Ajá Ajá Aquí no hay más para subir Pero Y si Me trepo ¿Por acá? No creo No Porque no llega No el puntito rojo Ok 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 Ya Ay 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 Link Salta 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 Uy no me hizo nada Ya Ay no De nuevo Sus biches Muy bien Ok Ay Había algo aquí ¿Qué hay aquí? Me doy la vuelta Por acá Open Ay el mapita Por fin Por aquí No wait Por aquí entré O salí Dile Dile Acércate Fuck Die bitch Ya Eso sí Me tienes que decir Que es Eso ¿Ves? Yo sabía Es que no entiendo Por qué los ojos No se abren Con mi gancho Oh Ya Ok Wait Wait Huh Y aquí ¿Qué hay? Hay más arriba Más abajo Ah Entonces Vamos a Al pozo Ay no ¿Por qué todo está de sangre? Según yo es sangre Ah Estoy en el basement 1 Donde todo Solamente es una línea recta What the fuck ¿Qué es esta? ¿Otra llave? Ok Creo que todas Todas las llaves son iguales Y tipo Abren todas las puertas Al fin se dio cuenta Vámonos 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 ¿Y qué hay aquí? Ay no Ah what ¿Por qué se cerró? ¿Y por qué? Estoy Oh Fuck Estoy en la puerta del ojo Ya Espera Espérate un rato ¿Qué? Ok Entonces Este es el pasillo raro Es horrible esto Muy mareante Muy mareante Ah claro Ya me acordé Acá me paré Y la cagué Porque Porque había una sombra Que no vi Supuestamente Ok Entonces No me puedo demorar mucho Porque si me demoro mucho Me agarra ese bicho De las sombras ¿No? Ya Perfecto Entonces Ahora Tengo que saltar Y luego para allá Saltar Ah Y tengo llave Ay gracias Cristo Sí Aquí no había entrado ¿Dónde estoy? Tengo miedo ¿Qué es esto? Ok ¿Tengo que entrar aquí? Ay no 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 Ahora ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Hay otro de estos Oye No entiendo Oye Me reventó Me reventó Con uno No te preocupes Vamos No No Tú puedes Me reventó Repito Repito Ya bueno Me gastaré Una fairy No queda de otra Vamos Vamos Ok Perfecto Watch out Watch out Link ¿Cómo que ¿Cómo que se levantó El mierda este? ¿Ah? ¿Qué me estás diciendo? What the fuck ¿Cómo que se levantó El mierda este? No puede ser No puede ser Ok Entonces tengo que Acabar contigo rápido Antes de que te levantes De que el otro se levante Ay no Tengo miedo No 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 Repito No Pégame Ay Cris O fue justo a tiempo Fue justo a tiempo Casi Casi No lo logro Mierda Eso fue difícil Ay ¿Qué me van a dar? Sí 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 Open Ferry bow Ay Ay no Yo soy de lo peor Con esto ¿En qué soy peor? En Tipo arcos y pistolas O con espaditas Yo creo que soy peor Con arcos y pistolas Que con espaditas Yo creía que con el gancho Podía darle al ojo Y según yo en Wind Waker Lo hacía así Pero ahora que me acuerdo En Wind Waker Lo hacía con el Con el arco Y me quejaba porque decía No puedo apuntar No sé apuntar Y no sé cómo darle ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Ahora está recto Se descuajeringó ¿Qué? Ay, ay, ay ¿No? ¿Y ahora? Tengo miedo Pero bueno ¿Ese es un cofre? Esto lo puedo abrir Dime que lo puedo abrir ¿Qué cofre tan extraño? Nunca había visto un cofre así ¡La basque! Ay, chucha Este era el Ok Vámonos Ay, no Camina Todo me da ansiedad ¡Todo! Dios ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ay, hay una puerta Pensé que ya No había más puertas Wait Ay, Dios Me siento realizada Porque esta hueva Es tan difícil Me está haciendo Literal Reventar el cerebro Ya Uy Acá hay dos puertas Uf, no ¿Por cuál entra? ¿Por cuál entra? ¿Por cuál entro? Ay, no Guay 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 Oye, no ¿Qué mierda es esto? ¿Qué? Se hicieron más pequeñas ¡Qué asco! ¿Por qué? En esos juegos siempre hay manos Ya, qué mesas dando Ahora Abre Chiquitito el cofre Ok, una llavecita Ahora me voy por acá Ah, entonces Aquí Ya, ya Está bien que estemos aquí Porque aquí Lo que puedo hacer Hay un ojo acá Un ojo que nunca pude Abrir, cerrar Nada Entonces Lo que entiendo Es que deberíamos usar ahora Nuestro nuevo arco Así es Nuestro nuevo arco Sube link Para cerrar el ojo Muy abajo Digo, muy arriba Ah, solamente me daba eso Ok Ah, flechas Ok Ok Ah Nos vamos Entonces ¿Dónde más hay un ojo? Ah, en la otra puerta Pues Ya me acordé Dos mil años más tarde Lo que necesito Es que vuelva a estar Como antes O sea, le vuelvo a disparar En el ojo Y Ajá Para que esto vuelva a estar Así Todo torcido Porque necesito ir a la parte Donde están los fantasmas Y solamente llego Si es que está torcido Si es que no está torcido No ¿Ves? Ahí está ¿Le doy? Sí le doy ¡Sí le doy! Muy arriba Ahí está Ahí está Ah No, no, no No, no No, no Au Au No, no, no 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 Y acércate ahí Pégale, pégale, pégale No No te dejes pegar, Link No te dejes pegar Es un fantasma Es un fantasma Ya Quizás hay algo Que estoy haciendo mal Ah, no Sí, murió ¿Qué me dio? Es que no entiendo ¿Qué pasa? A ver Vamos a agarrar las flechas Y vamos a abrir el cofre ¿Y qué me has dado? Yo estoy aplastada acá Porque estoy Otra llave ¿Qué abre esto? Dos mil años más tarde No, puta madre Guay ¿Qué es esto? ¿Por qué, Link? ¿Qué es esto? Oh Ok Wait Quizás Tengo que usar mi poder De calor ¿Funciona? Funcionó Excelente Tengo miedo ¿Dónde está la salida? Ahí Ah Uy, no Ahora todo está Hecho Mierda Corre No No te choques con la hueva No No Shoo Mamacita ¿A dónde voy ahora? Hueco Ah ¿Qué es esto? Tengo miedo Tengo miedo Ah Ay, no ¿Cómo que el cielo se cae? O sea, no es el cielo Es el techo Pero whatever El cielo se cae Ay, mamacita No What the fuck Oh, shit Ok Ok Creo que es aquí No Era donde está la hueva Ya, ya, ya Ya entendí Me voy aquí Para que caiga Pero me regreso el botón Ah Ahí En el cofre Hay dos espacios Corre, 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 corre Corre Tú solo corre No, Link No, no, no Link Corre, corre Aquí Aquí Tranquilidad Porque hay dos espacios Todo para un par de flechas Que ya me gasté Ay, no Todas estas sombras Son las manos, ¿verdad? Que me van a caer encima ¿Por qué hay manos en este juego? ¿Qué onda con las manos? Ah, no son manos Son... ¿Qué? 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 ¿Me estás jodiendo? Grab Ay, Dios Bueno, se logró Tardo o temprano Se iba a lograr Realmente Backflip Uf Ay, shit Uf Eso Muy bien De verdad Que Qué cosas, ¿ah? Me hacen pensar Pero hasta las últimas consecuencias Ahora Es que en el otro lado Había un pasillo Con Ajá, donde también hay otra cosa Pero digo Ay, realmente será importante Es decir, ahorita ya tengo todo Me disculparán ya Pero he estado demasiado tiempo En este En esta mazmorra Como para querer estar Aún más tiempo Y al que no le gusta Que se joda Ok Voy a asumir Que tengo que pelear Con ese bicho ¿Qué carajo eres? Ay, no No, no Tú eres de los que se multiplica Uf Fuck, no Ok Ok, ok Ok No me hacen nada O sea Se me acercan Ay, sí le di Sí le di Sí le di Sí le di Eso no es Muere No No, esa no era ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esta No, eras tú Ah, bitch Cuando está con todos los clones Es la única forma Ok ¿Se logró? Se logró No, mi flecha Me quedan Me quedan catorce Nada más ¿Are we ready? Este es El boss fight Solo es Ok Ah, no, sí Wait Hay algo Acá No Allá Ah, aquí No ¿Qué? ¿Qué? 346 minutos más tarde Tengo miedito Pero vamos Somos poderosos Guapo Poderoso Muy sabroso Delicioso Soy fogoso Es esto Es esto lo que creo que es Como digo No vivo debajo de una piedra He escuchado Sobre la pelea Histórica Icónica Es esta la pelea con Phantom Ganon Creo Oli Ah, ok Tenía que intentar irme Para que empiece Ay No, no, no No, no No, no No, no No, no Ah Ah Qué horrible Qué horrible Es Evil spirit From beyond Phantom Ganon Me estás jodiendo Ya No tengo la más mínima idea Cómo se pelea ¿Vos no? Ah Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene No, no viene No viene No viene No viene No 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 Qué hablas Ahí viene Ahí viene Ahí viene Te disparo Te disparo O qué hago No sé qué hago No 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 Esto es Estoy confundida Cómo se supone Que vienes o vas Es que no entiendo Ok Mi idea era que Que en teoría Debió usar las flechas Pero ahora creo que no Porque no tiene sentido Ay me engañó Me engañó ¿Por dónde sale? No Oye Sí le di Le di con la flecha 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 Acá Sales por acá Dime que sales por acá Please 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 No ¿Dónde está? Se va Viene Se va Viene Acá Acá está Acá está Acá está Acá viene Dale Sí 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 Ay no Ay no 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 Mierda Ya puedes Link Colabora Esto es como El Phantom Ganon Del New Waker No te dejes No te dejes No 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 entiendo Dame Golpeame Pero es Bole con el escudo O con la espada No sé A ver Agárrale el ritmo Tac Tac Ya Ve número 500 Que peleo con este huevón De Phantom Ganon Lo odio con todo mi ser Estoy al borde De reventar la computadora Basta Cállate Orejón Lo odio Please Please Le di Perfecto Ok Ahí ¿Puedes Ganondorf Hacerme el favor De venir por donde Yo creo que vas a venir Y dejar de Hacerme pasar El ridículo Ok Ok Te bloqueo Oh Lo logré No Fuck Se murió Ok De nuevo A la derecha Para allá Para allá Para acá Para abajo Para arriba Y Despierta Despierta Fuck Le di Uff Pensé que no lo había dado De verdad De verdad De verdad De verdad Please Le di arriba Le di en la panza Al caballón No puede ser Sabes que Le voy a poner Comenzar Le voy a poner Comenzar Dijo cualquier cosa Uy ya Uy ya Uy ya Uy Uf 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 Con la botella Pásame la botella Pásame la botella Dale sí señora Fuck Vamos Link Ay Dios Ay Dios Ay Diosito Ay Diosito Ay Diosito En este momento Me vuelvo creyente En este momento Abandono El ateísmo Y lo intento Y intento creer en Dios Porque Ah Porque la fe Mueve montaña No te vayas Déjame Nooo Please Please Nooo Es que nunca No puedo creerlo Todos los juegos Que he jugado hasta ahora En este canal O sea Si los he dejado Es porque no Me aburrí O algo así Pero Nunca no he terminado Un juego Por No poder pasar Una parte del juego Que onda Nooo Ah Diosito Dame la fuerza Dame la fuerza Para sobrevivir Dame la fuerza Para sobrevivir Cada vez que me acerco Un Ganonorf No es el Ganonorf correcto Guay A ver Vamos a ir por allá ¿Eres tú? Nooo Es el otro Nooo 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 Tengo nueve flechas Y si no le doy La voy a cagar Puta madre Es que Es que ya Por favor Ganonorf Déjate de huevadas Ganonorf Te odio con todo mi ser Eres lo peor Que me ha pasado En la vida Nooo Nooo Ah No Que no te de Que no te de Ya Ganonfandasma Es lo peor Que me ha pasado En la vida Hay mis 500 millones de años En esta tierra Nooo 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 No 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 Me corro Me corro Me corro Porque sabes que No lo logro No 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 Cuando son dos Me altera demasiado Ok Derecha 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 Ok Eres tú O no eres tú Eres tú O no eres tú Si Eres tú Dale Dale Eso Ahora si Enfócalo Enfócalo Link Enfócalo Eso Acércate Acércate Saca la pistola No Fuck No importa Ay Mamacita Wait Saca la La botella No Link Eso No no Si puedes Si puedes No sueltes No sueltes Ya Viene de más en más Segundos Eso Regresa Eso Ahora si lo suelto Porque me mato Me mato Me mato Fuck Ya no quiero hacer esto Ya no quiero hacer esto Ya no quiero hacer esto Link Ya todo está bien Todo está bien Vamos con calma Pueblo Yo solamente estoy esquivando Esquivo Esquivo Ya Concentración Pueblo Lo primero que hace Morir Ya Link No te dejes No te dejes abusar Por este desgraciado Y fuck Eso es Eso Fuck Nabi Fuck you Maldita sea Nabi Desgraciado Ahora si Ahora si Ahora si Dale Link Eso 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 Esta huevada No me dejan ver Estas huevadas No me dejan ver Ya No Ya Ganondorf Ya Please Ganondorf Ganondorf Fantasma Eso 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 Pégale 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 Métele 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 Pistola Métele Pistola Al desgraciado Curru 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 Métale Ah Fuérate Desgraciado Hijo de tu Fucking Madre Ya Eso Curru 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 Pégale Pégale Pink Ah Métale Pistola Lijo Lo matamos Si Ni siquiera estoy leyendo Derrotaste solo a mi fantasma Cuando pelees conmigo No será tan fácil No fue fácil No fue fácil Voy a llorar No puede ser Link agarra el corazón Por favor Necesitamos más corazones Definitivamente Ya tenemos ocho Aunque sea No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Vámonos de aquí No Antes que regrese Ay Estoy llorando Sarria Gracias Gracias a ti He podido despertar como sabio Soy Sarria El sabio del templo del bosque Siempre creí Siempre creí que vendrías ¿Por qué te conozco? No No tienes que explicármelo Porque está destinado Que tú y yo No podamos vivir En el mismo mundo Ay no Me quedaré aquí Como el sabio Del bosque Y te ayudaré Ahora por favor Toma este Medallón Dame el medallón Dame el medallón Me lo merezco Me lo merezco Recibiste el medallón del bosque Sarria despertó como sabio Y su poder Se suma al tuyo Ay Dios mío Ay no Sarria siempre será tu amiga What the fuck Pero que es esto ¿Qué es este dito? Disfrazado de árbol Hola Ay soy Es el hijo del Deku 3 Oye me quiere hacer llorar este juego ¿No? Como tú y Sara Robieron la maldición Del templo del bosque He podido crecer Y florecer Ay Muchas gracias Ey ¿Has visto a tus viejos amigos? Ninguno de ellos Te debe haber reconocido Con tu cuerpo adulto ¿No? Eso es porque los Kokiri Nunca crecen Incluso después de 7 años Siguen siendo niños Te debes estar preguntando ¿Por qué solamente yo he crecido? Te debes preguntar ¿Por qué tú has crecido? Y dijo Bueno Como tú puedes haber adivinado No eres un Kokiri Eres un Hylian I know Estoy feliz de revelar este secreto a ti por fin Eres un Hylian Y siempre iba a ser tu destino salir de este bosque Y ahora Has aprendido tu propio destino Así que te toca hacer lo que tienes que hacer Así es Tienes que salvar Hyrule Sí Salvemos Hyrule Ahora Linky Rompe las maldiciones de todos los templos Y devuélvele la paz A Hyrule Ok Estoy Estoy literalmente Speechless Sin palabras No comentar Sin comentarios Link ¿Qué opinas de este templo? Los templos de tu juego Cero O sea Súper fáciles Al costado de esto Qué gran juego Lo estoy disfrutando Y estoy sufriendo Al mismo tiempo Aún tengo muchísimas cosas que hacer Obviamente Y bueno Sí Me falta mucho Hay demasiados videos Que todavía tengo que grabar Para continuar con esta historia Pero por ahora Nos quedamos aquí Si llegaste hasta esta parte del video Dale un like Te gustó Creo que te gustó Si llegas hasta acá ¿No? Dale un like Suscríbete Si no te has suscrito Y nos vemos en el próximo Para continuar La aventura de Ocarina of Time Bye Despídete Despídete Adiós Adiós